Sí, ya estamos instalados acá en Mercedes de ayer a la noche, estamos acá en una quinta de un amigo, Damián Lacoste, que nos presta para estar concentrado ahí. Bueno, así que venimos a hacer los últimos entrenamientos acá en cita, gracias a Claudio, que nos presta el gimnasio, para dar los últimos retoques, para ajustar el peso, y ya que ya estamos, y bueno, estamos acá dándole un poco de cinta, un poco de aeróbico ahora, un poco de bolsa, así ya está con todo para mañana el pesaje, y bueno, esperamos mucha gente, el pesaje que es mañana a las 2 de la tarde. Guardia, la gente se pregunta, la que está en la casa viéndote esta nota, ¿cómo te has preparado para este viernes en Mercedes, nuevamente volver a pelear en tu ciudad, transmitido para todo el país, para toda Sudamérica? Sí, bien, ya estamos, hicimos una peleita acá en Mercedes, que veníamos bien, bueno, después nos fuimos para el Chaco, tuvimos una pelea linda ahí a 10 rounds con Valentín Pito, que bueno, perdimos por un punto nomás, pero fue una linda pelea, ¿no?, le regalamos unos kilos a él, ¿no?, pero bueno, eso no influye en nada, ¿no?, pero ya sabemos que para, después, bueno, después de esa pelea hicimos una en Rodríguez, en General Rodríguez, que ganamos por no cabo en el cuarto, y ahora, bueno, ahora ya venimos con el entrenamiento de ese maestro para parar el viernes 2 a dar esa pelea, ¿no? ¿Qué sabes del rival? No, poco y nada, no, como digo siempre, no, no, no soy de mirarlo yo a los rivales, los mira mi entrenador y promotor, no, Charlie Rodríguez, que los mira él nomás, y bueno, después lo trabajamos con los chicos en los guanteos, en manopleos, eso, trabajamos sobre esos errores, ¿no?, que tienen los rivales. Vamos a tener una pelea en el barrio Trocha, en la inauguración de la nueva Trocha, es gente de tu barrio, gente que te conoce de chiquito, ¿eso tiene un valor agregado para vos? Sí, no, ahí va a seguir lo lindo, ¿no?, cerca del barrio donde me crié, ¿no?, mucha gente me sigue del barrio, de los alrededores también, así que inaugurar la Trocha, no, para mí es una cosa muy linda, ¿no?, así que vamos a hacer todo lo posible, ¿no?, para que se quede título acá en Mercedes otra vez. ¿Qué sentiste cuando te convocaron, cuando te dijeron, mirá, ya acá está la posibilidad de pelear en la Trocha, se va a inaugurar, con tu presencia estelar? Sí, muy contento, ¿no?, no lo podía creer cuando Charlie me dijo que seguramente se está hablando de una posibilidad de pelear ahí, de inaugurar la Trocha, nos pusimos muy contentos, ¿no?, Charlie también, y bueno, y yo lo único que le dije es que si se podía dar sería genial, ¿no?, porque me encantaría pelear ahí, aparte estuve ahí entrenando también, cuando estaba acá con Claudio Rojas estuve entrenando todo y volver ahí otra vez, como está todo ahora que hoy estuvimos mirando, fue genial, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje para los mercedinos, para que te acompañen este viernes, que vayan, la entrada va a ser libre, gratuita, te van a poder ver, si no, también por la tele? Sí, no, esperamos muchísima gente, ojalá que esté mucha gente apoyando, ¿no?, al equipo de Charlie Walk, ¿no?, que está también Nicolás Aquino, y bueno, y espere que salga todo lindo, va a estar televisado también por la gente que no puede ir por la TV pública, así que esperamos muchísima gente, ¿no? Lo vemos hoy en este entrenamiento a tu familia, lo vemos al viejo acá, siempre firme, ¿no? Sí, mi viejo siempre firme, ¿no?, cuando tengo la posibilidad de venirme para acá, para la merced, cuando estoy en Buenos Aires, ya él me acompaña en los entrenamientos, sí o sí, ¿viste?, nos toma el tiempo, y esas cositas, ¿no?, que nos viene a nosotros de 10. Así que, bueno, dejame agradecerle nomás a todos los sponsors, ¿no?, a NS Mecanizado, a Opti Badanino, a la herida de Humberto, a la pasta de Juan, bueno, a todos, ¿no?, así, ellos son los que me dan una gran mano, ¿no?, para poder hacer este deporte lo que me gusta a mí, ¿no? Así que, bueno, dejame agradecerle a ellos. Bueno, iniciamos lo mejor este próximo viernes, ¿eh?, será que un triunfo. Bueno, muchísimas gracias, como no, vamos a dar todo lo posible para ganar y se quede el título acá en Mercedes.